buenas hola a todos mis amigos y mis amigas del canal cambalache 3 hoy estoy aquí para presentaros una receta de esas que yo llamo históricas veréis se trata de conejo y en esta ocasión os le voy a elaborar al vino blanco y perejil como lo habéis oído por cierto esta receta se la quiero dedicar a un nuevo amigo y admirador que tengo en mi canal que se llama rivet gardener espero que lo diga bien bueno para ti rivet va dedicada exclusivamente esta receta el conejo al vino blanco y perejil bueno dicho todo esto vamos a comenzar enseñando los ingredientes que vamos a utilizar comenzamos amigos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy el conejo al vino blanco y perejil toma buena nota mi querido amigo rivet gardener de los ingredientes veréis utilizaremos media cebolla aceite virgen de oliva tres dientes de ajo un vaso de vino blanco nuestro anfitrión de hoy el conejo medio conejo un pimiento verde perejil fresco harina pimienta molida sal y agua pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy el conejo al vino blanco y perejil vamos a comenzar mi querido amigo rivet gardener vamos a comenzar la elaboración de nuestra receta de hoy el conejo al vino blanco y perejil y comenzaremos marcando nuestras tajadas de conejo con harina en una sartén con un poquito de aceite así de esta manera bueno por aquí tenemos una sartén que le hemos incorporado pues como aproximadamente un vaso de aceite virgen de oliva que ya tengo calentito y bueno como veis aquí tengo las tajaditas del conejo ya partidas que las vamos a salpimentar y nunca mejor dicho porque las vamos a echar sal y pimienta pimienta molida vamos a hacer un poquito de pimienta que esto le va a dar un toquecito especial a nuestro conejito lo siguiente que haremos pues como os digo cogemos las tajaditas aquí tenemos harina y las vamos a enharinar ahora seguidamente introducirlas al aceite que tengo ya calentito y marcarlas así vamos a hacer con todas las enharinamos y las marcamos en aceite bueno pues así las vamos a tener en la sartén marcándose pues durante un par de minutitos por cada lado que se nos doren bien lo que haremos será que con Al marcarlas, preservaremos todo el juguito del conejo, que luego a la hora de hacer la salsita que vamos a hacer con la cebollita, el pimientito, bueno, que no queréis que diga ita, ni ito, bueno, la cebolla, el pimiento, el ajito, ya veréis que salsa tan espectacular. Vamos a marcar las tajaditas de conejo, las tajadas de conejo. Y mientras se nos están marcando las tajadas de conejo, lo que voy a hacer va a ser cortar el pimiento en trocitos muy chiquititos y la media cebolla en trocitos muy chiquititos. Ribet, así, de esta manera. ¿Cómo empieza a oler esto, Ribet? Bien, ya nos hemos tenido dos minutos por una cara marcándose. Vamos a darle la vuelta para que se marquen por la otra. Así, de esta manera. Así. Es importante que se nos marque muy bien el conejo, ¿eh? Por cierto. Mientras, mientras se acaba de marcar el conejo, lo que voy a hacer va a ser los tres dientes de ajo, picarlos en trocitos muy chiquititos, revés. Así, de esta manera. Espectacular. Un olor divino. Bueno, mientras que acaban de marcarse las tajaditas de conejo, que les queda un minuto aproximadamente, lo que voy a hacer va a ser picar abundante perejil fresco. Así, de esta manera. ¿Qué olor tan rico nos prende este perejil fresco? Es lo que tiene el perejil fresco. Bueno, ya lo tenemos picadito y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar las tajadas de la sartén que ya se nos han marcado. Ya las tenemos listas. Vamos a sacarlas a este plato. Mi querido amigo Ribet Gardener, no sé si lo digo bien, discúlpame si no lo digo bien. Bueno, vamos a la segunda parte de la elaboración de nuestra receta de hoy. El conejo al vino blanco y perejil. Vamos a comenzar bocheando en una sartén el pimiento que hemos partido en trocitos pequeñitos junto con la cebolla. Y antes de todo, los tres dientes de ajo que hemos picado. Así que vamos allá. Acércate Ribet. Acércate. Bueno, hemos puesto una sartén amplia en el fuego y con el mismo aceite que hemos marcado el conejo, vamos a coger un cacito, como aproximadamente dos o tres cucharaditas, así. Y lo primero que vamos a echar va a ser el ajo. Los dientecitos de ajo que hemos picado en trocitos no demasiado pequeños. Vamos a darles una vueltecita para que se nos doren y en el momento que se nos doren añadiremos la cebolla y el pimiento. Por ejemplo, ya, ya mismo. Para adentro. Vamos con la cebolla que hemos picado pimita y el pimiento. Para adentro. Ahí va. Vamos a sofreírlo bien de manera de que se nos poche muy, muy bien. Que se nos quede transparente. Para ello vamos a bajar el fuego y le vamos a colocar una tapita. Bueno, una vez que se nos ha pochado la cebolla y el pimiento con el ajo que lo hemos sofrito, lo vamos a pasar por este pasapurés para quitarle todas las pielcitas. Y dejar una cremita finita. Así de esta manera. Bueno, pues ya hemos pasado por el pasapurés, el pimiento, la cebolla y el ajo que teníamos pochaditos. Y esto es lo que hemos conseguido. Así, aunque lo veáis así con este aspecto, esto es la esencia pura y el sabor que le va a dar al conejo, al vino blanco y perejil. Bueno, mi querido amigo Ribet, ya lo tenemos todo preparado. Ahora sí, vamos con el tercer y último paso, que es la elaboración de nuestro conejo. Veis, como me gusta cocinar con cazuela de barro. Es algo para mí imprescindible, como que le da otro sabor a los alimentos. Estaréis conmigo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner en el fuego la cazuela de barro, la vamos a poner a calentar y vamos a comenzar con la preparación de este conejito que hemos marcado, de estas verduras que hemos pochado, de este perejil que hemos picado con el vasito de vino blanco y otro vaso que le vamos a incorporar de agua, agua que tiene que estar caliente. Bueno, pues vamos a esperar a que se caliente la cazuela de barro, que el barro siempre tarda un poquito más en calentarse. ¿Cómo lo vas viendo? Ribet, ¿te va gustando? Espero que sí. Comienza a humear la cazuela de barro. ¿Y eso qué significa? Pues que está caliente. Ya podemos comenzar a añadirle ingredientes. Vamos a comenzar, por ejemplo, añadiendo el vino blanco para adentro. Y al vino blanco, pues le vamos a añadir las verduritas que hemos pasado por el pasapurés y que, previamente, las hemos pochado. Así. Y ahora sí vamos a añadirle el perejil. Abundante perejil, fresco, picadito, como habéis visto antes. Así. Ahí, para que se nos vaya cocinando. Ahí. Vamos a esperar a que empiece a cocer. Vamos a añadirle también un vaso de agua. Uno de vino, uno de agua. Para adentro. Procurad que el agua siempre, si puede ser, que esté caliente. Para que así no... ¿Ves? Ahora se nos enfría y tenemos que volver a esperar a que empiece a hervir. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos tiempo. Vamos a hacer. Bueno, ya tenemos hirviendo el caldito. El caldito, así que vamos a añadirle una cucharadita de sal. Y otra cucharadita de harina. También podréis añadirle pan rallado. Pero bueno, yo le voy a echar harina que tengo más a mano. Y esto lo que va a hacer va a ser ayudar a espesarnos el caldito. Para que así nos quede más rico. Y bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser incorporarle las tajadas de conejo que marcamos al principio, ¿recordáis? Con pimienta, con harina, con sal. Bueno, pues vamos a meterlas para adentro. Así. Así. Las tendremos a fuego moderado aproximadamente durante 20 minutos. Dentro de 10 minutos lo que haremos será darlas la vuelta. Y así las tendremos cociendo un ratito. Acaban de transcurrir 10 minutos desde que empezó a... A cocer. Como os he dicho, vamos a darle las vueltas a las tajadas. Bueno, ya las hemos dado la vuelta a las tajadas de conejo. Así que vamos a dejarlas otros 10 minutos. Con 10 minutos será suficiente. A fuego bajito. Que estén... Cociendo. Y ya las tendremos listas. Para degustarlas, amigos. ¡Qué emoción tengo, amigo Remet! Acaba de finalizar los últimos 10 minutos de cocción de nuestro conejo albino blanco y perejil. Nuestro conejo albino blanco y perejil. Nuestro conejo albino blanco y perejil. Ya está listo. Vamos a la mesa. Bueno, fijaros qué aspecto tiene nuestro conejo albino blanco y perejil. Perejil le vamos a echar ahora. Vamos. Bueno, aquí tenemos nuestra receta terminada. Casi terminada. Vamos a echarle un poquitito de perejil por encima. Así. Que le va a dar un color espectacular y un sabor increíble. Y le vamos a poner una ramita por aquí para decorar. Así. Ahí. Y bueno, pues ya tenemos terminado este suculento, nutritivo y riquísimo plato de conejo con vino blanco y perejil. Y vamos a la degustación, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Al final de esta receta. Mi querido amigo Ribet Gardener. Espero que te haya gustado a ti y a tu mujer. Voy a echarme un poquito de salsa por encima de la tajada de conejo que me voy a comer. Vamos a probarla. Va por todos vosotros. Especialmente por ti, Ribet. A ver qué tal nos ha quedado. Desde luego, oler huele estupendamente. De chuparse los dedos. Riquísimo. Buenísimo. ¿Qué queréis que os diga? Mejor dicho, os voy a decir una cosa. Nunca penséis que os he olvidado. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias amigos. Gracias Ribet. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!